En el último vídeo de Flashpoint nos quedamos en la parte en la que Barry recuperaba sus poderes, lo que significa que en esta tercera parte veremos, al fin, la parte decisiva en la que se tendrá que enfrentar contra Amazonas y Atlantes. Barry y Thomas se encontraban sentados delante del único ordenador que tenía la Mansión Wayne. Como tardaba un poco en arrancar, a Thomas le dio tiempo a preguntarle a Barry sobre cómo era posible que este tal Reverse Flash, teniendo los mismos poderes que él fuera capaz de alterar la historia y él no. A eso le responde con la afirmación, ciencia elemental. Por cada positivo había un negativo, y Reverse Flash era su negativo que se encargaba de recoger la energía que él generaba de la fuerza de velocidad para convertirla en fuerza de velocidad negativa. Es de ahí de donde conseguía sus poderes y también la razón por la que tenía muchos más que Barry, como modificar la historia, cambiar su edad o deteriorar objetos. Flash, por el contrario, solo podía viajar al pasado siempre que sus poderes estuvieran al máximo de potencia y además se contenía bastante en hacerlo, ya que era como subir a nado sobre la corriente de una cascada. Además de que era bastante delicado y peligroso por la cantidad de alteraciones que podría sufrir el tiempo por el cambio más remotamente mínimo. Tras escuchar esto, Thomas se quedó con la sensación de que Flash se contenía mucho por el miedo de lo que pudiera ocasionar en el tiempo. Pero no hablaron más del tema ya que el ordenador por fin arrancó. Lo primero que hizo Barry fue buscar al resto de amigos que formaban parte de la ya inexistente Liga de la Justicia. Encontró a Hal Jordan, quien era un piloto bastante polémico, y decidió no buscarlo ya que lo único que haría sería ponerlo en peligro. Reverse Flash había pensado en todo. Se había encargado específicamente de que los miembros de la Liga nunca existieran como superhéroes para que así Barry no pudiera combatirlo. Aún así, decidió seguir buscando. Ahora quería averiguar qué había pasado con Superman. En teoría, su nave debería haber aterrizado cuando Martha estuviera embarazada de Bruce. Y de hecho, así fue. Solo que en vez de caer en la granja de los Kent, cayó en Metropolis matando a 35.000 personas. El periódico decía que ese ataque había sido provocado por una célula terrorista. Pero ninguno de los dos estaba muy seguro de ello, ya que justo cayó cuando Martha estaba embarazada. Para resolver esto, Thomas decide visitar a un viejo amigo. A las afueras del casino Wayne, Barry y Thomas quedan con Cyborg. Batman le dice que ha cambiado de opinión y que sí formará parte de su equipo para detener a Aquaman y Wonder Woman. Esto lo sorprende bastante. Pero le dice que se unirá a él con una serie de condiciones. La primera es que él decidirá qué soldados son aptos para ese equipo. Y uno de ellos sería Barry. La segunda es que iba a necesitar que hackeara los sistemas gubernamentales para averiguar qué era esa misteriosa nave que chocó contra Metropolis. Cyborg acaba aceptando un poco a regañadientes e inmediatamente se pone a buscar. Mientras rastrea, Flash discute con Batman sobre decirle la verdad de por qué hacían eso a Cyborg. Pero Batman le dice que esa sería la manera más eficaz. Al final, Cyborg consigue información. Según los archivos que había encontrado, esa nave fue trasladada a unas instalaciones secretas debajo de Metropolis llamadas Proyecto Superman. Además, había otro informe que aseguraba que dentro de dicha nave se había encontrado a alguien al que llamaban Sujeto 1. Con toda esta información, la misión ya podía empezar. Y Cyborg los acompañaría hasta ese lugar secreto para averiguar quién era ese tal Sujeto 1. En la misma noche, los tres héroes se infiltran por los subterráneos de Metropolis. Cyborg había descargado un mapa de la ubicación y por eso sabía hacia dónde dirigirse exactamente. Debían infiltrarse de forma segura para que no los descubrieran. Por eso empezó a burlar toda la seguridad de manera momentánea para que nadie supiera que estaban allí. De camino hacia el lugar, Cyborg le da las gracias de corazón a Batman por haberse unido finalmente. Eso haría que más héroes se unieran finalmente y pudieran salvar el planeta de los Atlantes y Amazonas. Barry en ese momento lo mira de manera juzgadora, ya que el verdadero plan de Batman era hacer que ese mundo dejara de existir para que su hijo pudiera volver a vivir. Pero esto Cyborg obviamente no lo sabía y no tenía pensado decírselo. Al fin, llegan hacia una gran puerta blindada con una S de emblema. Allí habían dos guardias de pie y Batman, para dejarlos KO, les lanza unos batarangs impregnados en etomidato, un anestésico general. Esto hace efecto y Cyborg hackea la puerta para abrirla. Las puertas reaccionan frente a ellos hasta poder contemplar lo que había allí dentro. En una habitación muy pequeña, completamente zambullida por una intensa luz roja, se encontraba un hombre muy delgado, pálido y demacrado, vestido de negro. Thomas se sorprende de manera negativa de que ese fuera el hombre más poderoso del mundo, mientras que Barry se queda impactado por cómo estaba su amigo. Las alarmas empiezan a saltar, ahora ya sabían que estaban allí y sin perder más tiempo, Cyborg lanza una descarga subsónica para reventar el cristal que los separaba de Superman y así sacarlo de allí. Este, como era comprensible, estaba muy asustado y para tranquilizarlo, Barry se acerca y le dice que eran sus amigos y que estaban allí para salvarlo y sacarlo de allí. A esto Superman responde con un vale e inmediatamente se lo llevan ya que los guardias del lugar estaban empezando a llegar. Se van por los túneles por los que habían llegado hasta acabar en el exterior por los conductos de la alcantarilla. Todos miran la luz del sol, ya había amanecido, y Superman es el que más se queda pasmado por el paisaje. Le parecía precioso. Los guardias llegan detrás y de repente el sujeto empieza a volar. Los guardias acaban de recibir la orden de volver a llevar dentro y con vida al sujeto uno, mientras que al resto podían matarlos. Superman al escuchar esto le corta el brazo al que había dicho eso con su visión láser. Y tras quedarse unos breves momentos en shock, luego escapa del lugar volando a toda velocidad. Thomas se queda bastante decepcionado con la idea de haber ido a por él. Y encima ahora tenían que pensar qué hacer con todos esos guardias que los apuntaban en ese momento. Nos situamos en Fawcett City. El presidente de Estados Unidos estaba haciendo una rueda de prensa sobre la situación de emergencia del país. Los metahumanos no habían conseguido organizarse para detener la amenaza y ellos no podían esperar más. Esto lo estaba viendo Billy y todos sus hermanos. Se sentían muy impotentes, pues pese a que sí les gustaría ayudar sabían que tenían muchas posibilidades de morir en el intento. De hecho, la última vez que se enfrentaron contra Wonder Woman estuvieron a punto de morir. Billy no sabía qué hacer. En Fawcett City la cosa parecía más alegre. Hal Jordan estaba a punto de subirse a un nuevo avión llamado el Green Arrow. Del cual decían que siempre daban el blanco ya que era una producción de Industrias Queen. Hal parecía muy contento, pero en realidad tan solo era un escudo para lo que se le venía encima. Debía subirse a ese avión, ir hasta territorio enemigo y lanzar un proyectil sin morir en el intento. Estaba aterrado por su misión. Pero a diferencia de todos esos héroes metahumanos que no habían hecho nada, él no pensaba abandonar y seguiría con su misión. En Metropolis la cosa estaba complicada. Pese a que los tres estaban luchando contra los soldados, no podrían aguantar mucho tiempo más. Tenían armas capaces de eliminar a Superman y encima este había escapado. Aunque respecto a eso, Parry tenía la certeza de que volvería a ellos. De repente entre los soldados aparece una especie de garro sado, lo que de repente se transforma en una masa de barro que deja cabo a todos ellos. Ninguno de los tres sabía qué estaba pasando hasta que de la nada aparece Element Woman. Ella los había ayudado. Pese a la victoria, Thomas no estaba muy contento. Decía que Element Woman era igual de fiable que un paciente de Arkham. Y eso no le hacía gracia. Al instante le pregunta qué hacía allí. A lo que a ella responde que había estado siguiendo a Cyborg ya que quería poner fin a la guerra. Cuando había reunido a todos los héroes, ella no quería quedarse con los brazos cruzados y por eso había estado intentando hacer algo. Parece que ya estaba dentro del equipo. Al menos a Flash le parecía buena idea ya que de momento no tenían el apoyo de Superman. Pero de repente, Parry vuelve a tener el persistente cambio de recuerdos de su memoria. Esta vez le estaba dando mucho más fuerte que las veces anteriores. Apenas le quedaban recuerdos de su anterior universo y esto le preocupaba. Ya que de un momento a otro podría perder su idea de que estaba en el universo incorrecto. Thomas ante esto le inyecta Benitoina Sódica. Un antiepiléptico que ralentizaría su actividad cerebral provocando que sus recuerdos no fueran cambiados a tanta velocidad y que por ende no olvidara a su hijo Bruce. Volviendo a la casa de Billy y sus hermanos, estos seguían discutiendo si convertirse una vez más en Shazam que en este universo de Flashpoint se llamaba Capitán Thunder para combatir a Wonder Woman y Aquaman. De momento no estaba claro el asunto hasta que de repente son interrumpidos por una patada de Batman. Y es que todo el grupo había ido hasta allí para pedirles ayuda, exactamente ayuda por Flash. En una ocasión, Billy con sus poderes del Capitán ayudó a Sandman a recuperar su mente y en este caso le pedía lo mismo pero con Flash. Él no parece del todo convencido en ser capaz, le pone las manos encima de la cabeza y de repente empieza a sentir algo. De su memoria extrae los recuerdos del Shazam de su realidad. Billy se queda en shock y al instante sabe que hay algo que no es normal en él. Había visto un mundo distinto a aquel. Parry en ese momento se despierta y se presenta y al hacerlo oye las noticias. En ese momento estaban diciendo cómo había habido un ataque por parte de una flota de cazas estadounidenses a Nueva Temistira pero que había acabado mal. Hal Jordan había sido una de las primeras víctimas confirmadas de ese ataque y Flash al escucharlo no pudo evitar lamentarse. Pero lo más importante de todo es que la hora había llegado. Una flota marina estaba empezando a salir hacia la superficie. La guerra definitiva entre Atlantes y Amazonas había llegado. Ante estas noticias, Flash se lleva a Batman a toda velocidad hacia la cocina. Le dice que no podía seguir fingiendo que eso tan solo era un sueño del que iba a despertar. Estaban muriendo gente de verdad y debían hacer algo ya al respecto. Batman tenía claro que ese mundo acabaría por desaparecer. Pero Barry le insistía con la idea de que en cualquier momento podría olvidar todo sobre el universo al que pertenecía y entonces solo quedaría esa realidad. Aunque no fuera la suya debían salvarla igual. Además que nada garantizaba que todo volviera a estar como antes ya que primero debían encontrar a River Flash y luego descubrir lo que había cambiado del pasado para que todo volviera a su sitio. Era una misión que no estaba al 100% seguro de que fuera a salir bien. Thomas seguía con su idea de que o cambiaban ese mundo o dejaban que ardiera en el infierno. Cyborg de repente los interrumpe, ya que estaban empezando a gritar. Flash en ese momento se arma de valor y le dice que si aún seguía en contacto con todos los que no querían formar parte de ese equipo que los llamara para que asistieran de una vez por todas y salvar ese mundo. Pero Cyborg se queda parado. Sabía que si no era Batman quien lo hacía, nadie iba a ir. Esto porque pese a que fuese tan solo un hombre en un disfraz, se había creado una leyenda urbana alrededor de él sobre que era invencible por las historias que habían oído. Flash le dice que nadie era invencible y que debían moverse ya. Billy en ese momento da un paso al frente y le dice que ya había tomado una decisión y que todos formarían parte de su equipo contra Wonder Woman y Aquaman. A partir de ahí, todos empiezan a irse y Flash le dice a Thomas que Bruce también hubiera ido con ellos. Esto parece que lo hace reaccionar. Y le dice a Cyborg que espere, que le diga a los demás que acudan al lugar y que ellos irán hasta allí en su avión. Dicho y hecho, todos se reunieron en su avión y Cyborg llamó a los demás. Todos estaban empezando a desplazarse hacia la zona de conflicto y efectivamente, como había sido Batman que los había convocado, al final habían acabado uniéndose. De hecho, Encantador había ido hasta ese avión a través de su magia para ir directamente con ellos. En Tierra, Aquaman y Wonder Woman ya se estaban enfrentando directamente. Arthur le reprochaba haber matado a su mujer mera. Mientras que Diana admitía que lo había hecho para defenderse, ya que esta había provocado un ataque sorpresa sobre ellas. Además, si llevaba su casco no era como burla o trofeo, era como una señal de advertencia. De repente, esta pelea y palabras se ven interrumpidas por un rayo estruendoso. Todos los hermanos ya se habían convertido en el Capitán Thunder. Y venían a atacarlos junto al resto del equipo. Shazam se abalanza decidido sobre su presa Wonder Woman. Mientras que Flash va a intentar hablar con Aquaman. Pero de repente, algo inesperado sucede. Encantadora, mediante su magia, separa a todos los hermanos del Capitán Thunder devolviéndolos a su forma de niños. Y es que ella se la había jugado a todos. Se trataba de la infiltrada de Wonder Woman. Todos quedan bastante débiles. Mary intenta llamarlos a todos para que vuelvan a unirse, pero de sorpresa aparece una amazona que atraviesa a Billy por la espalda. Unos rayos salen de su cuerpo como señal de que había dejado de existir. Barry, desde el otro lado, se lamenta. Tan solo era un niño. Pero de repente, ante él, aparece el que tanto ansiaba encontrar. Aparece Reverse Flash diciéndole que se fijase bien en todo lo que él había hecho. Ahora que hemos terminado esta tercera parte, os recomiendo que no os vayáis muy lejos, ya que esta misma semana, más específicamente este domingo, terminaremos ya definitivamente con la historia de Flashpoint para zanjarla de una vez por todas y para que al menos estas dos partes las tengáis un poco más seguidas que las dos primeras. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete porque este es un canal exclusivo de DC y encontrarás un montón de cosas referente a esta franquicia. Regálame un gran me gusta si te gusta que te cuente cómics narrados y en general te está gustando esta historia de Flashpoint. Y coméntame qué te ha parecido esta tercera parte y ese final con Reverse Flash que ya veremos qué sucederá en la cuarta parte. Si aún no sabes lo que va a pasar al final, pues te dejo hacer teorías aquí en los comentarios. Si ya lo sabes, pues obviamente no puedes hacer teorías. Pero en fin, lo vamos a dejar por aquí. Así que hasta el próximo vídeo o short. ¡Chao, super gente!